La situación social en este caso desde otro costado, el que tiene que ver con los comedores comunitarios, aquellas organizaciones que trabajan en los barrios para asistir a los sectores más vulnerables. Y una polémica que se ha generado con el gobierno nacional, porque ha decidido de alguna manera auditar lo que se estaba entregando de fondos y se dieron cuenta de que hay 50 comedores en el país, el 50% de los comedores en el país, que no funcionaban. Y Luciana Salcedo está trabajando en desarrollo social en la ciudad capital de Santa Fe, para conocer un poco más cuál es la perspectiva y cuál es la situación en Santa Fe, en la provincia, respecto a la situación en los comedores, Luciana. Es correcto, estamos en lo que es en la sede del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano para hablar un poco acerca de los dichos de la Ministra de Capital Humano Petovelo, de Nación, acerca de la situación de los distintos comedores y el dinero que se les estuvo entregando durante el mandato del gobierno de Alberto Fernández. Un dinero un poco que no está justificado, porque muchos de estos espacios no existían, otros estaban ubicados, por ejemplo, en countries, y muchas veces el dinero que tenía que realmente llegar a las personas que más lo necesitaban, nunca lo hacían. Nosotros estamos acompañados del Secretario de Desarrollo Territorial, bien digo, Sergio Basile, para conocer cuál es la situación aquí en la provincia de Santa Fe. Gracias por recibirnos, Sergio. Gracias a ustedes por la visita al Ministerio. Bueno, la situación en la provincia de Santa Fe es similar. Nosotros desde enero estamos haciendo una auditoría a comedores y merenderos, que obviamente dependen de la provincia de Santa Fe, que tienen convenios y que están vinculados con el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Para nosotros es sumamente importante, porque quiero dar algunos números. Si no es cierto, tenemos más de 800 instituciones conveniadas con la provincia, de esas ya tenemos habitadas casi la mitad, estamos yendo al 50%, y de esa mitad estamos casi en un 50% de situaciones irregulares, lo cual es una alerta importante, es una situación preocupante, porque justamente la auditoría nos ha demostrado que había lugares que no decían tener un merendero, una copa de leche y hemos encontrado un espacio público, una plaza, hemos encontrado lugares donde no había nada, hemos encontrado lugares donde había un calpón vacío. Bueno, y situaciones también graves que hemos dado nota también a la justicia, donde hay una supuesta sustitución de identidad en tarjetas institucionales. Recuerden ustedes que nosotros tenemos tres estrategias alimentarias, tenemos tarjeta institucional, tenemos tarjeta única de ciudadana, y también tenemos ProSonut, que es el programa social nutricional, lo cual implica más de 300.000 personas asistidas por la provincia de Santa Fe, sin también tener en cuenta que en los comedores escolares, depende del Ministerio de Educación, también se le vuelca una política alimentaria. Entonces, estamos hablando de una situación muy compleja, estamos intentando llegar a todos los lugares, obviamente que había situaciones muy irregulares, como mucha rendición sin tener en cuenta, de muchos meses, había lugares que decían tener una dirección y no eran, o había varias direcciones sobre una misma copa de leche y un merendero. Pero también, bueno, la titularidad de los, obviamente, merenderos y copa de leche, que decía ser una persona, pero no era tal. Bueno, había una situación muy de desorden en el Ministerio, por eso la auditoría también nos marca una política muy importante, obviamente por decisión de nuestro gobernador Maximiliano Pujaro y nuestra ministra Victoria Tejeda, donde ese recurso, que es de todos, que es un recurso público, tiene que llegar a las manos que más necesitan. ¿Cómo está la situación de los comedores en lo que tiene que ver con la demanda de las personas que en este último tiempo ha aumentado y mucho y a veces no dan abasto? No, por supuesto, la demanda es muy alta, estamos en una situación muy compleja a nivel nacional, también es para recordar que el gobierno de la provincia hoy es todo con inversión propia, no tenemos recursos nacionales que se vuelcan a la política alimentaria, eso hace que también en las recorridas entendemos que hay copa de leche y merenderos que trabajan muy bien, nosotros no estamos ahorrando con esta situación de auditoría, sino lo que entendemos que está de manera irregular o que está mal, lo volcamos a aquellos que hacen muy bien las cosas y eso hace que también la demanda en aquellos lugares que hacen bien las cosas crezca. Obviamente que hay una situación que hoy vemos más chicos, más personas mayores que se vuelcan a los comedores, situaciones que quizás no lo encontramos en meses anteriores, pero bueno, obviamente que hacemos frente con los recursos propios y a partir de lo que se puede volcar de la mejor manera, sea bien destinado. En respecto a entonces lo que han detectado, al menos en este recorrido y esta auditoría que han comenzado a realizar, se mantiene la tendencia nacional, es decir, el 50% de los comedores que estaban recibiendo asistencia y merenderos en Santa Fe estaban en situación irregular. Así es, Fisela, nosotros estamos casi en 400 instituciones, copas de leche, merenderos, auditadas, y ya tenemos 182, 185 tarjetas suspendidas o políticas suspendidas. Nosotros en esa suspensión, nosotros nos cortamos por cortar, nosotros convocamos a la institución, le pedimos que se ponga en orden con sus papeles, con sus rendiciones, si hay algún cambio que hacer en términos de direcciones, de titularidad, le pedimos que lo hagan para sostener esa política. No queremos cortar porque sabemos que estamos en una situación compleja, pero la verdad que es alarmante porque casi estamos en el 50% de situaciones irregulares y como les decía anteriormente, todo lo que podemos recuperar de ese dinero mal distribuido, lo estamos distribuyendo en instituciones que realmente hacen muy bien las cosas. En Santa Fe tenemos muchas instituciones que realmente se vuelcan al territorio donde quizás el Estado no llega y eso también hace que por lo menos la articulación entre el gobierno de la provincia, también con la articulación con la municipalidad y las instituciones, bueno, podamos tener una situación por lo menos mucho mejor de lo que pretendemos en estos tiempos. ¿Hay algún número concreto, digo, en cuanto a comedores en este tipo de irregularidades? Por ejemplo, en la ciudad capital, y le pregunto puntualmente sobre Rosario también. Sí, sí, estamos hablando del total de la provincia. En la ciudad de Santa Fe y lo que es norte de la provincia, de esa auditoría que casi llegamos a las 400 instituciones, fueron habitadas 160, el resto casi la totalidad en Rosario y el sur de la provincia. Recordemos que tanto los copas de leche y merenderos se vuelcan siempre en las grandes urbes, donde la población y la densidad poblacional hace que se requiera mayor asistencia y también ese marco institucional que tenemos, brindándole la cooperación desde la provincia, hace que se vuelque justamente más en Santa Fe y más en Rosario, lo cual implica que el resto de la provincia también tiene dificultades, el norte de la provincia tiene dificultades, pero bueno, se llega de mejor manera, porque bueno, es más puntualizada, nuestros directores provinciales recorren permanentemente, esa auditoría se hace con un profesional de planta también del Ministerio, que agradecemos su compromiso porque realmente es un trabajo muy puntilloso y a partir de eso también vamos tomando decisiones y dinamizando un poco también en el marco inflacionario y la economía que nacionalmente impacta en la provincia de Santa Fe. Sí, incluso hubo un refuerzo en su momento porque se entiende este impacto inflacionario y también se entiende la función que están cumpliendo estos comedores y merenderos en el resto de la provincia y que especialmente tienen foco en Santa Fe y Rosario. En ese sentido, ¿cómo se va a seguir acompañando este trabajo al margen de esta auditoría que va a seguir adelante? Bueno, nosotros seguimos sosteniendo los tres programas alimentarios, como te decía, estamos intentando tener mayor previsibilidad en términos de lo que es el marco inflacionario, ya hicimos un aumento de un promedio del 80% en las tres políticas alimentarias, para nosotros es un gran esfuerzo, es el máximo esfuerzo que podemos hacer desde la provincia, estamos monitoreando también en lo que viene el trabajo hacia adelante, obviamente que se generan altas, se generan bajas, pero esto hace que por lo menos la proyección indica que en los próximos meses también vamos a tener que reevaluar, obviamente si podemos contar con recursos nacionales, bienvenido sea, para poder hacer más fortaleza en términos de consolidación de la política alimentaria, pero también queremos llegar con mayor profesionalización a los merenderos copos de leche, queremos llegar, tenemos un convenio con ASAL, donde obviamente uno trabaja en la capacitación de manipulación de alimentos, para que las cocinas estén en condiciones, donde aquellos también, ciudadanos que se vuelcan a buscar su plato de comida, sea justamente con seguridad alimentaria, eso es un poco el trabajo que venimos haciendo, orden, transparencia, eficacia de los recursos, hoy cuando una situación aprieta y mucho, bueno, intentamos que sea siempre en el marco institucional, con el día y vuelta de la articulación de la provincia, los municipios y obviamente las instituciones. Basile, le agradecemos por su tiempo. Que tengas buen día. Agradecerle a ustedes por la comunicación. Dale, Luciana, muchísimas gracias, volvemos en un ratito. De nada, nos vemos en unos minutos. Hasta luego. Hasta luego.